Dímelo corillo que es la que hay, gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y en el video de hoy te tengo una fragancia que salió el año pasado pero que la pude comprar este año y se llama Star Worker Extreme de la casa Mont Blanc, vamos a estar reaccionando a esta fragancia y la vamos a estar comprando con su hermana mayor, así que si te gusta esta fragancia, la original, esta que está aquí, si quieres saber como huele esta, quédate que este video va a estar durísimo, vamos allá. Y básicamente me di a la tarea de ir hoy a TJ Maxx con mi esposa, este video no estaba planeado, nada de esto estaba planeado y siempre que voy a estas tiendas visito primeramente el área de las fragancias porque es el área más interesante de todas estas tiendas, así que vi esta fragancia a lo lejos y le dije a mi esposa, tengo que tener ese perfume porque desde el año pasado que lo anunciaron, yo lo he querido tener y ninguna perfumería cerca de mi lo tiene, así que lo busqué en internet, estaba un poco el precio y dije no, voy a esperar que por ahí lo tienen que traer y miren, lo conseguí por $24.99 en TJ Maxx, una botella de 75 ml, vamos a ver que tal, miren esta es la fragancia original por las personas que no la conocen, Star Worker de Mont Blanc, y viene en una caja simple, una caja simple, una caja simple y miren la botella, estas fragancias son un imán de huellas, ok, básicamente estas son las dos botellas, son literalmente iguales, lo único que fue que esta botella le dieron un color más negro, vamos a ver que tal el aroma de la nueva, déjame aplicar la primera que salió, Star Worker Clásico, una gran diferencia, esto es una fragancia acuática, amaderada, tiene una nota de bambú bastante única, bastante prominente, tenemos un toque de almíscre, tenemos un toque de mandarina, también tenemos unos toquecitos verdecitos, como tipo muscoso, es espectacular este aroma, me encanta, esta es una fragancia 10 de 10, aunque su rendimiento no es el mejor, pero ya mismo vamos a hablar de eso, esta fragancia, la nueva, esta es el año pasado, tiene un poquito, pero bien diminuto del original, esta composición le añadieron frutas, obligado, le metieron también como un tono tipo chocolatoso, tipo abatonca, tipo avainillado, también tiene notas marinas, se huele un perfume bastante interesante, esta fragancia no es que se parece, pero me recuerda un poco a intenso de Dolce Gabbana, porque Dolce Gabbana se caracteriza por ser estas fragancias cítricas, marinas, masculinas, con mucha potencia, Dolce Gabbana intenso, cogió todo esto y le metió tabaco, la hizo más oscura, es una fragancia con una característica y una personalidad bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Dolce Gabbana, eso es un video aparte, pero me recordó un poco esta fragancia, quisieron hacer esas matemáticas, quisieron romper esta línea de lo clásico, de lo cítrico, de lo gustoso, de lo normal, genérico, encantador, pues lo quisieron hacer en esta botella, pero dándole un toque más negro, más oscuro, una fragancia que se siente de muy buena calidad, no puedo hablar de performance en este video porque es una fragancia que compré hace dos horas, no puedo hablar de performance, pero lo que sí te puedo decir que es un aroma bastante característico, dulce, rico, de estos olores que te van a dar muchos cumplidos, fácil de gustar, bastante versátil, pero me gusta muchísimo más el aroma de la original, ya que tengo una conexión con este perfume y es un perfume como más fácil de utilizar, los dos son muy fáciles, pero este es más fácil de utilizar. Ahora mismo, si yo tengo 300 fragancias en mi colección y quiero aplicarme una fragancia, para estar aquí en mi casa o de uso diario, y no quiero pensar mucho, Style Worker de Montblanc debe ser mi opción porque es una fragancia ligera, cítrica, almizclada, con tono amaderado, una fragancia bastante limpia, tiene una vibra gentleman, un toque chispeante, tiene alguna pegada, no tiene una buena duración, estamos hablando de unas 5 o 6 horas con unos 15 sprays, pero si te echas de 20 a 25, puede ser que llegues a 7 horas levemente, pero esta fragancia tiene una salida bismo, te estoy hablando de una salida bismo de una hora, maybe 45 minutos con mucha fuerza y mucha intensidad. Esta fragancia la apliqué aquí y se huele una fragancia bien aromática, bien placentera, bien rica, ese pelín acuático, con esta mezcla de cítricos, frutas y este toque avenillado, flow a batonca, se huele bastante interesante. Lo que hicieron fue que la composición la hicieron un poco más oscura, un poco más dinámica, para que la fragancia no cayera tan en lo genérico, le dieron un toque diferente y es el toque dulce que tienen, que no es común ver una fragancia súper cítrica con notas marinas, tonos amaderados, meterle un toque así como chocolatado, avenillado, no es común. Creo que otra fragancia que también lo hizo fue la Invictus, Victory de Paco Robán, que están rompiendo, esta línea de lo clásico, cítrico, de lo gustoso, le están metiendo notas diferentes para crear una fragancia bastante distinta, un aroma fuera de lo común. Están rompiendo con lo que se llama hacer un ciclo o una rutina con los perfumes. De verdad, este perfume vale muchísimo la pena si eres un coleccionista. Es un imán de huellas, por lo que pueden ver. Este perfume, si tú eres coleccionista, yo te recomiendo comprarlo. ¿Por qué? Porque es muy bueno tener los dos, pero la que yo recomiendo comprar y voy a seguir recomendando es la clásica, la Star War, que es un aroma más masculino, más llamativo, más sexy, más de uso diario, más de uso casual, es más versátil, es más fácil de utilizar. Es un aroma súper exquisito. De verdad, esta fragancia es un 10 de 10 y esta fragancia es un 7 de 10, ya que son fragancias que van en una línea muy diferente. Esta fragancia es como más oscura, más para uso nocturno, más para una cita, más para una noche lluviosa. Este tipo de temática tiene este perfume. Este es un poco más para clima cálido, uso diario, una reunión social, para uso de oficina, para la escuela. Son muy buenos perfumes los dos, pero yo me quedo con Star Worker, la clásica, porque es un aroma más encantador, como dije, y te va a dar mucho más cumplido, de verdad. Esta fragancia es un 7 de 10. ¿Edad para utilizar esto? Fácilmente. Una fragancia juvenil. 15 años en adelante la puedo utilizar, de verdad no la veo. Una fragancia difícil de utilizar. Vestimenta, porque a la persona le mira una camisita como esta, como un fleno, una tichel, una polito, algo casual, algo casual, algo sport, te la puedo utilizar fácilmente. Para vestimenta elegante la puedes utilizar si es un clima acalorado, pero si es algo de más de frío, templado, pues yo te recomendaría otras cosas más exóticas, que eso ya es un video aparte. Pero una fragancia que está bastante buena, tiene un buen olor. También le siento un tono, afrutado, tipo manzana. Porque es que tengo fragancias que tienen estas notas ya. Por eso le digo que es una fragancia genérica. También tiene un tono como tipo piña. Sí, se le huele un tipo piña, como esta piña ahumadita, jugosa. Se le da esta temática a esta fragancia. Se huele muy, muy rico. Ya tengo muchas fragancias con notas de manzana, de piña y ya puedo identificar las notas literalmente con oler literalmente el perfume. Es algo bastante interesante del mundo de la perfumería. Es una locura de verdad. Te la recomiendo comprar si eres un coleccionista. Y si quieres tener algo más exótico en tu colección, puedes ir por ella sin temor a equivocarte. Pero si quieres algo más a la segura, para cumplidos, para uso diario, vete por la Starwalker normal. Así que te recuerdo que si te gustan estos contenidos, suscríbete para más. Déjanos tu like y danos tu comentario, que es muy importante saber tu opinión. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.